Si en la noche azul Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye mi piel la plegaria que nace en mí, dulce amor Va con el fin de decirte lo que te amo yo Dulce amor, si en la noche azul Hoy es el lejo enamorado de mi voz Escúchalo mi piel, escúchalo mi piel que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye mi piel la plegaria que nace en mí, dulce amor Va con el fin de decirte lo que te amo yo Ese amor, si en la noche azul Oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien Que es para ti Piensa corazón Que lo nuestro es como un claro manantial En donde trojan gotas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Mi amor, mi corazón, mi corazón, mi inspiración Mi amor, mi corazón, mi inspiración